La de anoche será una noche que la actriz Esther Expósito no olvidará en su vida. Y es que la joven tuvo que mantener la compostura en la gala de los 40 Awards frente al bochornoso espectáculo que dio su compañero César Vicente a la hora de entregar uno de los premios. La actriz de élite y el nuevo chico Almodóvar eran los elegidos para presentar el premio a la mejor canción española, al que estaban nominados Cinco Sentidos, Tede Vicio. Sin embargo, Vicente empezó a tener más de un problema en la presentación debido a su excesiva felicidad, mientras Expósito intentaba guiar la gala como podía, los que vengan de After, por favor, que saluden, decía el actor. ¿Quiénes mismos? Esther Expósito me recuerda que cada poco para la noche bueno voy a aguantar a mi canado borracho. Gracias. Thank you. Gracias.